Este robo sería el segundo cometido por la delincuente recurriendo al mismo procedimiento. 9.000 bolivianos, joyas y un celular de última tecnología fue lo que se robó una mujer que dopó a su víctima para cometer el delito. La hija de la afectada relata lo ocurrido. La señora vino buscando un cuarto en alquiler, decía que ella era profesora de un colegio que está aquí cerca de la casa. Entró, se puso a charrarle a mi mamá y le dijo que ella era naturista, su padre era naturista en el Beni y que era muy bueno. Entonces tiene que, ella le podía curar. Entonces al hacerle el tratamiento le da una manzanilla, le dice que tome una manzanilla que era amarga. Ella tomó la manzanilla y de ahí no se acuerda más. Aprovechó la situación, mi mamá tenía un anillo de oro en la mano, teníamos una plata guardada que era destinada para la operación de mi mamá. ¿Qué cantidad de dinero? Alrededor de 9.000 bolivianos. Y mi mamá tenía un iPhone 6 y ese también se lo robó. Así mismo la hija de la víctima pide dar con el paradero de esta mujer que está robando en domicilios, haciéndose pasar por naturista y que busca cuartos en alquiler. Que la logren agarrar porque más que el daño económico, a mí lo que me duele harto es lo que le pudo haber provocado a mi madre.